Max me contó que querías verlo y... ¿Y qué? Estoy esperando un hijo de él. ¿Qué? Pero voy a estar ahí como un padre. No... no como tu pareja. Lo siento. No entiendo nada. Pues seguramente te chocó para acercarse a ti. Sí, pero ¿con qué intención? A ver, ¿para qué armar todo este teatro? Todo este engaño, ¿eh? Pues no lo sé, pero no me gusta nada. No, ya ni mucho menos. Lo único que queda claro es que en César no se puede confiar. Tal vez nunca sabremos por qué hizo lo que hizo. Pero al menos nos queda claro que todas las atenciones que ha tenido contigo son porque algo quiere de ti. Sí, aunque yo no sé que se hace algo. Pero nada bueno debo de esperar de él. Max dice que César jamás hace algo sin esperar recompensa o beneficio para él. Yo la verdad no sé qué beneficio pueda representarle a ello como para haber hecho todo este numerito. Pero bueno, ya, ya vámonos. Vamos. ¿Un hijo? Lo que menos esperaba en este momento. ¿Y ahora cómo reaccionará Amaya? ¿Cómo me hubiera gustado que este bebé fuera tuyo y mío, Amaya? ¿Qué? ¿Cómo que ya no está contigo? Tú y ella traicionaron a Max y no la hicieron. Lo que pasa es que Constanza me dejó. Se fue a buscar a Max. ¿Por qué está esperando un hijo de tu hermano? Me dijo que está embarazada. ¿Pero? Que el hijo que espera es mío. Ay, ¿y estás seguro? Sí, sí. Me mostró una prueba de ADN donde muestra que Salvador no es el papá. Y si Salvador no es el papá... Ay, válgame Dios. No, no puede ser. Es que no. Yo no me puedo conformar con eso. ¿Sabes qué? Voy a ir a buscar a Amaya. ¿Y a Amaya para qué? Pues porque ella necesita saber cuál es mi realidad. Y la verdad es la única alternativa que me dejó Maximiliano con respecto a nuestro bebé. ¿Pero qué vas a ganar con eso? Max fue muy claro contigo. Se va a hacer cargo del bebé, pero no se va a casar contigo. Sí. Pero yo lo que quiero es una familia para mi bebé. ¿Qué no entiendes? Yo voy a luchar porque la tenga Nora. Sí, sí, te entiendo. Pero que para conseguirlo piensas presionar a Amaya para que deje a Max y así lograr que se case contigo. Estoy de acuerdo que sean otros tiempos. Que no ames a Constanza y que... Pues sí, sería un error casarte con ella porque va a tener un hijo tuyo. Pero entiéndeme, yo soy de otra época y lamento que un nieto mío nazca en esas condiciones. De verdad, perdón. Así que por tu bien y el de tu bebé, más vale que asumas tu realidad. Ya, ya, olvídate de una vez por todas de ir a buscar a Amaya para pedirle que te deje el camino libre con Max. Max va a tener un hijo. ¿Qué estás diciendo, papá? ¿Qué? Que tu hermano Maximiliano nos va a hacer abuelos a tu mamá y a mí. Constanza está esperando un hijo de él. ¿Constanza? ¿Y Max está seguro que es de él? Tal vez es de Salvador. Se lo está checando a Max para que ese niño goce de todos los privilegios de un Montesinos. No, Lucrecia, por Dios, no. Constanza jamás haría eso. Y para que no haya duda, le mandó un examen que prueba que Salvador no es el papá. Bueno, pero eso no quiere decir que sea de Maximiliano, perdón. Mira, hijo, Constanza fue pareja de tu hermano hasta que lo abandonó para irse con Salvador. Así es, o es de Salvador o es de tu hermano, no hay duda. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo le va? Mire, ella es Carolina Rivera, el licenciado Aguilar, el investigador forense que se está haciendo cargo del caso de mi mamá. Mucho gusto. El gusto es mío, señorita. Bueno, ¿y qué noticias me tiene? Efectivamente, los restos que encontré en ese lugar son los de su madre. Su muestra de ADN sirvió para corroborarlo. Con esto puede certificar que su madre está muerta. Y que no está en calidad de desaparecida como se pensaba. ¿Qué va a pasar con Amaya, eh? Pobre Diego, van a terminar, ¿no? Digo, solo así se va a poder casar con Constanza. Tienen que terminar. No, hijo, no. Max no se va a casar con Constanza. Sigue sus planes con Amaya. Si ella acepta, papá. Va a aceptar. Va a aceptar. Max se va a casar con Amaya. Y mi nieto va a tener todo mi apoyo. Y eso incluye esta partida de acciones que tenemos dispuesta para los nietos. ¿No estás hablando en serio? No, desde luego que estoy hablando en serio. Ese niño lleva mi sangre y tiene derecho a todo. Quien lleva mi sangre, César, tiene derecho a todo. Aún cuando ya lo sabía, me duele. Me duele mucho. Pero... Dígame, ¿qué más encontró? Nada más. ¿Cómo que nada más? ¿No hay rastros de la persona que atacó a mi mamá? Desafortunadamente no, señora. No, no, no me diga eso, por favor. Estaba seguro de poder encontrar alguna prueba para comprobar que a su madre la mataron. O un dato que nos llevara a la persona que estuvo con ella en el momento de su muerte. Pero no hay nada. ¿Y entonces? No se podrá probar que a la señora Florencia la mataron. Como asegura la señora Serrano. Solo se podrá probar que la señora murió hace 30 años y que sus restos están ahí. Solo eso. Odio que Max me vaya a ser abuela. No necesito nietos. Pero prefiero que Amaya esté con Max que con César. Tengo que convencer a esa mujer de que no deje a Max ni por el hijo que espera Constanza ni por ninguna otra razón. Si lo hace César va a llevar a cabo sus planes y ahí me será mucho más difícil eliminarla. Tengo que aliarme con Amaya. ¿Quién me lo iba a decir? Qué ironía. Pero tengo que hacerlo para alejarla de César y con eso protegerme de él. Tendré que esconder esto en mi departamento. ¿Qué? ¿Qué? Ahora no voy a tener que eliminar a Maximiliano. Sin querer Constanza le salvó la vida. Estoy seguro que ese hijo que espera lo va a alejar de Amaya. Y así me presentaré yo con ella como su única opción. Y todo sin arriesgarme. Las cosas están saliendo muy bien para mí. Ahora tengo que planear la manera de acercarme a Amaya. Yo no sé si mandándome flores tú pretendas algo más que una amistad conmigo. Y desde ahorita quiero decirte que no me interesa empezar una relación ni contigo ni con nadie. No, Juliana, yo te entiendo. Te acabas de ser viuda, pero pues la vida sigue. No, sí, yo la sigo viviendo. Mi trabajo, mi familia, mi hijo, me llenan el mundo. Ay, Caro, es que no tengo pruebas para acusar a la asesina de mi mamá. Nada, nada para demostrarle a Max antes de casarnos que Lucrecia la mató. Ya lo sé, pero encontrarás otra manera de probar los asesinatos de esa mujer. ¿De verdad lo crees? Porque yo, yo no. Será prácticamente imposible demostrar su culpabilidad. Pues no sé, tal vez con el tiempo Lucrecia cometa el error y la puedes poner en evidencia. Eso puede tomar años. Y yo no puedo seguir posponiendo mi boda con Max sin tener argumentos para hacerlo. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? Tengo que tomar una decisión y tengo que hacerlo, pero ya. Si me quiero casar con Max, tengo que renunciar a hacer justicia sobre la muerte de mi mamá, de mi papá y de mi madrina. Si quiero hacer justicia, tengo que renunciar a Max hasta que consiga esas pruebas. Eso sí, puedo conseguirlas. ¿Por qué no hacer las dos cosas? Ya sé que yo misma te sugerí que no estaba bien que te casaras con Max sin decir lo que sospechas de su madre. Pero si no tienes otra alternativa, hazlo. Porque él te ama tanto que estoy segura que al final te va a entender. ¿Y si no lo hace? Mira, yo amo a Max con toda, toda mi alma. Pero no me puedo casar con él con engaños. Y yo no quiero que él piense que lo usé para atrapar a su madre. Pues no es justo que renuncies a ninguna de las dos cosas. Si todo lo que amo de él me separa para vengar la muerte de mi familia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a apostarle al amor o a la justicia? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Gracias! Estoy esperando a que me des una explicación Ya te dije que fue un accidente La voy a mandar a arreglar Pero te voy a mandar la factura para que me pagues hasta el último centavo que gasté en la reparación de mi camioneta Ahora sí ya sacaste el cobre, Ulises Claro, como ya te descubrí, ya no interesa guardar las apariencias Pero te advierto, no voy a pagar ni un peso de la reparación de tu camioneta No sabes qué gusto me da que ya no vivas en mi casa Que ya no tenga que aguantar tus berrinches, tu presencia y sobre todo, tus borracheras Creo que de no haberte ido te habría corrido Porque eres insoportable ¡Lárgate de mi finca! ¡No vuelvas a poner un pie aquí! No te preocupes, no tengo ningún interés en ti Ya no Señorita, no llore Ese pata no se merece ni una sola de sus lágrimas Buenas tardes ¿Cómo les fue en la clínica? Lo hago porque a Flavia siempre le has gustado A mí Flavia no me interesa como mujer La única que me interesa es la mujer Y por eso me voy a casar contigo Te he demostrado miles de veces cuánto te amo, así que no seas insegura No soy insegura, soy realista Flavia siempre te ha coqueteado Y claro, como ya se dio cuenta que Ulises es un patán Ahora sí quiere tratar de consolar contigo Por favor, no alucines No, no, no alucino No alucino Hijo Confía No sé qué pasó, pero la bodega está inundada Los costales de café mojados Hay que sacarlos cuanto antes y ver qué podemos rescatar Vamos, vamos Si hay diferencia entre el patán de Ulises Y el buena onda de Iván Nada le dolería más a Ulises que verme con él Válgame Dios Con razón se empaparon tantos costales Ay, ¿qué sabes de cuándo está saliendo el agua? Tuvo que haber sido desde hace tiempo Porque ve nada más cuánta agua hay Hay que cerrar la llave de paso Córrele Voy por el promero Hola, Amaya No pensé que íbamos a volver a vernos Ni yo tampoco Ni mucho menos que vinieras a mi casa a buscarme Supongo que Max ya te contó, ¿no? Ajá Pésame Max me contó que querías verlo y... ¿Y qué? Estoy esperando un hijo de... ¿Qué? Amaya ¿Cómo vas a reaccionar cuando sepas que Constanza está embarazada? ¿Qué hará Constanza ahora que sabe que no me voy a casar con ella a pesar de estar esperando un hijo mío? ¿Cómo? ¿Que Max no te lo dijo? No, no, no lo he visto Ahora entiendo que esto era el asunto importante que quería decirme Pues sí, Max Max se va a hacer cargo de mí y de nuestro bebé Pero no se va a casar conmigo Él ya no me ama Y con quien se quiere casar es contigo Bueno, y si ya lo sabes, ¿entonces qué haces aquí? ¿Que me vienes a pedir otra vez que me haga a un lado para que él se quede contigo? No Vengo a pedirte Que junto con Max te hagas Cargo de mi bebé Yo en este momento me siento muy mal Me siento incapaz de criarlo sola Y la verdad Amaya es que yo no quiero ser una madre soltera Así que en cuanto mi bebé nazca Yo se lo voy a dar Pero mira, yo necesito Y por eso estoy aquí Que tú me jures Que lo vas a querer Y que lo vas a cuidar Como si fuera tu bebé